Los sueños son fragmentos de vida y he tratado un poco de plasmarlos en estas 24 obras. Soy Jesús Ramón Medinabón, soy abogado de profesión y me he desenvuelto, tengo aproximadamente dos años pintando, tratando de crear un poco de arte. Tratando de crear un poco de ilusión. La obra se intitula Fragmentos de ilusión porque se basa prácticamente en los sueños. Los invito cordialmente a venir al público en general y quien quiera acompañarnos, bienvenidos. Muchas gracias.